Había una vez en un lugar no muy lejano, una niña con un corazón de gran tamaño. Se llamaba Sofía y a todos llenaba de alegría. Cada año esperaba que fuera la época que más le gustaba, que el cielo se despejara y en él ni una nube encontrara. Que las calles se iluminaran y que de luces las llenaran, pero más que nada amaba las tradiciones que en su país realizaban. Le gustaba comer buñuelos mientras quemaba al diablo con sus abuelos. Le gustaba juntarse con sus amigos a volar barriletes y en la noche a quemar huetes. Disfrutaba hacer tamales con sus tías e ir a posadas casi todos los días. Poco a poco, mientras más crecía, se daba cuenta que no todos compartían esta línea. Algunos se llenaban de objetos y se olvidaban del propósito por completo. A otros les costaba tanto comprar su comida diaria que económicamente esta festividad les era innecesaria. Así, Sofía aprendió que en esta época no importan los regalos, las luces y la comida, sino el tiempo que se comparte con los amigos y la familia. ¡Suscríbete al canal!